Ya estamos de vuelta y retomamos las noticias de carácter nacional, la patrulla fronteriza de Tucson, Arizona, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Pastoral de Movilidad Humana dieron a conocer los riesgos que viven los migrantes en la ruta del sueño americano y por eso implementan una campaña que busca evitar la migración, principalmente de menores de edad a quienes se les está presentando mayor atención. Ana Morales nos tiene las noticias a esta hora. Ana, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. La Policía Fronteriza de Arizona se encuentra en el país para conocer los temas sobre la migración infantil, así también mantienen una serie de reuniones y en torno a ello es sobre la prevención. No existen beneficios migratorios para aquellas personas que estén entrando de manera no autorizada o irregular a los Estados Unidos. Lamentablemente los traficantes de personas en Guatemala y en nuestros países les ofrecen oportunidades en Estados Unidos, les ofrecen, les mencionan que allá van a poder arreglar su situación tan pronto ingresen. El jefe de Padilla hacía énfasis en eso de que no existe ningún alivio o beneficio migratorio para aquel que está ingresando de manera no autorizada o de manera irregular. El ministerio ha iniciado acciones desde el año pasado con UNICEF, con la Pastoral de Movilidad Humana y se ha diseñado y ya se lanzó en Santa Cruz del Quiché una campaña que se llama ¿Qué pasa? ¿Qué hago? No sabemos exactamente la cantidad de niños, niñas y adolescentes y por supuesto adultos y unidades familiares que dejan Guatemala o que dejan nuestros países. Pero si así fuera uno, nosotros tenemos la gran responsabilidad de poderlos asistir y poderlos proteger y prevenirlos. Desde el año pasado que se conoció un repunte de la migración infantil, esto ha disminuido, pero el vicecanciller indicó de que no ha sido de acuerdo a lo esperado. Hasta hoy en día, un total de 45 mil 435 detenciones de nacionales guatemaltecos. Cuando estamos hablando de niños no acompañados, estamos hablando de 10 mil 442. Cuando estamos hablando de niños acompañados, ya sea unidades familiares, estamos hablando de 15 mil 659. Y estas cifras de los niños no acompañados son las que representan un disminuyo de aproximadamente 47 por ciento en comparación del año fiscal. Detectamos la necesidad de que las niñas y los niños que están siendo detenidos en Estados Unidos y en México y que están migrando hacia el norte tuvieran información sobre a qué se van a enfrentar durante todo el trayecto migratorio. Hay una gran incertidumbre por parte de las niñas y los niños cuando son detenidos. A partir de ahí empezamos a pensar en elaborar una campaña que pudiera informarles a ellos de forma concreta y con palabras adecuadas, de acuerdo a su edad, cuál es la situación que ellos están enfrentando. Surge así la campaña ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Los esfuerzos para reducir la migración infantil se están dando, sin embargo en lo que va del año se tiene contemplado que son 9 mil 349 los niños guatemaltecos que han viajado hacia Estados Unidos. El año 2014 fueron 17 mil 57 niños, mientras en torno a los datos de Centroamérica han sido 268 mil 638, mientras en lo que va del año han sido 39 mil los menores de edad que han viajado solos hacia Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Vamos ahora a un enlace con nuestro compañero Cristian Martínez que nos reporta desde Torre de Tribunales, donde una de las juezas de mayor riesgo presentó una excusa para no conocer al menos cinco casos. Los motivos de esta solicitud. A continuación Cristian, adelante te escuchamos. Así es, muy buenas tardes, este día la jueza de mayor riesgo B, Carol Patricia Flores, se excusó de conocer los casos que han sido acreditados, los casos de alto riesgo que han sido acreditados a su juzgado, esto debido al antejuicio que se presenta en su contra. La Comisión Internacional contra la Incomunidad de Guatemala presentó una denuncia en contra de mi persona. Posteriormente los magistrados, los honorarios magistrados de la Corte Suprema de Justicia han resuelto quitar la inmunidad a esta juzgadora. En base a esas circunstancias, con fundamento en el artículo 123 de la ley del organismo judicial. En algunos casos los abogados defensores se pronunciaron a favor de la juzgadora y rechazaron la medida del sistema, aduciendo a que retrasa los procesos. Ese sistema corrompido que todos quieren meter la mano para llevar agua a su molino. Recapacitemos y veamos a dónde en nombre del Estado queremos llevar a la sociedad. En el artículo 123 de la ley del organismo judicial indica que las causas criminales de acusación o denuncia ante un juez son motivos de excusas, por lo que la juzgadora se excusó de conocer los casos conocidos como los cancerberos, el caso de migración, el de la ex directora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco La Pola y el caso reciente que se vinculan los hechos de lavado de dinero a la esposa del alcalde del puerto de San José. Con esta información regresamos a estudios por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y María José Mancilla. Siempre en información de Torre de Tribunales, en espera de la audiencia de primera declaración se encuentran los detenidos señalados de pertenecer a una banda dedicada al robo de vehículos. Entre los capturados se encuentran cuatro agentes de la Policía Nacional Civil, así como un subcomisario. La audiencia se llevará a cabo en el juzgado de primera instancia penal de Zacatepeques con sede en la antigua Guatemala. Las detenciones se realizaron ayer y en ellas se decomisaron cuatro armas de fuego, 105 placas de automóviles, el título o varios títulos de propiedad. Y en esta audiencia se deberá definir si enfrentarán o no proceso penal. Y la noticia de la detención de estos agentes de la Policía Nacional Civil vinculados al robo de vehículos ha generado también diversas reacciones a través de las redes sociales. Verónica Orantes nos tiene a esta hora el informe y estas reacciones. Compañera, buena tarde. Así es, gracias Julián, un gusto estar aquí contigo y con ustedes compartiendo en este espacio. Y para conocer un poco de las reacciones, pues el rechazo por parte de los usuarios en las redes sociales quedó evidenciado con los comentarios posteados en nuestra página de Facebook. Anthony Leiva escribió, estos hombres avergüenzan a nuestro país con sus actos de corrupción y peor miembros de la Policía Nacional Civil. Maldonado Otoniel publicó, qué vergüenza para mi Guatemala, desde el más grande hasta el más pequeño del gobierno son ladrones, qué desgracia. En el mismo sentido, Óscar Alejandro Sierra comentó, igualdad, sean policías, políticos o ladrones, estamos mal. La cosa es que ya nada sorprende en Guatemala, lo único que esperamos es que las cosas que ya están mal no empeoren. Chiquita Bonita opinó, que den castigo ejemplares risa y risa porque saben que van a salir o seguirán delinquiendo dentro de la cárcel. Manolo Batz posteó, espero que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Recuerde que para seguir comentando con nosotros su opinión es importante. En Facebook nos encuentra como Guatevisión, en Twitter como Guatevisión-TV y la página oficial www.guatevisión.com. Ahí podrá encontrar toda la información que se está generando en el momento. Para mí es un gusto estar con ustedes en este espacio y estaremos también a las 6 de la tarde, también llevando un poco de lo que se genera en las redes sociales. Así es, Verónica, Información Nacional e Internacional, además, minuto a minuto, usted a través de nuestras redes sociales puede conocer qué es lo que ocurre en nuestro país. Ahora vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve, tenemos más información, dentro de ella la noticia departamental. Volvemos enseguida. Gracias, Verónica. Gracias. Gracias.